Continúan con las capacitaciones. La Oficina de Gestión Turística de Pérez Celedón y la Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas están organizando una charla para hablar sobre la Declaratoria Turística para Tour Operadores. La actividad será este jueves 1 de julio a las 2 de la tarde por medio de la plataforma virtual Zoom. Esta estará a cargo de funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo. Los interesados en participar pueden encontrar el link por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2220 67 68.